En la serie de hoy de bandas colombianas le tocó a la banda La Reforma con la canción Aleluya Party así que si ustedes tienen algunas bandas colombianas que puedan recomendar aquí en los comentarios y vamos con esta canción que comience la fiesta y que empiece el demo que llegó la reforma con el vacilón es el ritmo que te pone a gozar energía que te pone a brincar la palabra la traemos con un ritmo sonrofón que te le trae el corazón a toda la amargura y el recuerdo del equipo esto Somos cristianos, nos hemos aburrido, nos hemos confundido porque estamos merecidos Somos la piquiña para los religiosos, somos medicina para los tanto nerviosos traemos el party que te pone a gozar, viene el cielo y te puede curar te lo digo rápido, que te guste muy bonito, se te quita los dolores y te va a levantar que juegue la tundiamba, pa' que bailen en la china que escuches de Santa Marta, de Sina a la Barranquilla que se sepa en todo el mundo lo bello que es mi señor porque él me cambió la vida que te va y se prendió que empiece la fiesta, que empiece la fiesta que te va y se prendió levanta la mano y te cuento que te va y se prendió es tu alegría pa' tu corazón que te va y se prendió de cada amargura que te sueldo yo te canto de vida pa'lante y pa'lá a pesar de todo se puede soñar este mundo se puede cambiar todo junto lo podemos lograr y no me vengas con el cuento que mi mambo no te gusta porque vienes desde el cielo a todos los chimosos que el libro son con el tipo esto levanta la mano y vamos pa' arriba levanta la mano que viva la vida levanta la mano y vamos pa' arriba y te lo digo despacito que tengo sopí bonita así que vamos a pasarla bien que suene la charuba que suene los aguas bajos el arpa de la llanura que el acordeón va llenando que se sepa todo el mundo lo bello que es mi señor porque me cambió la vida que el parís sepultó recogrece la fiesta que te sueldo que el parís sepultó levanta la mano que suelo que el parís sepultó es una alegría con el cuento que el parís sepultó que en gran amargura con el cielo que el viento no Y que suene la sabana, repique el tambor negro Que suene el nuclear inero, que suene bella en palenque Que se ceba en todo el mundo lo bello que es mi señor Porque él me cambió la vida Que suene la sabina, que suene el mato Que suene la sabina, repique el tambor Levanta la mano porque suene el mato Que suene la sabina, es una alegría para ti Que suene la sabina, por si suene la sabina Deja la madura que suene el mato La reforma, rompiendo más nada en más ¡Suscríbete al canal!